Ya lo dijo mi hermano Cristian Solares No necesitamos nosotros La droga, el alcohol Otras cosas para estar juntos Y lo único que necesitamos Es el Señor Jesucristo Aleluya 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 No sé a tus cien continue así no arrepent No sé a tus cien 52 meaffen ya me quiere acabar ¡Adiós! ¡Adiós! Dos cosas que levantamos no me las nieguen antes de su vida Dos cosas que levantamos no me las nieguen antes de su vida ¡Adiós! 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 Dos cosas que levantamos no me las nieguen antes de su vida No venés pobrezas ni viquezas no tienen pa' tu ser en el cielo ¡Adiós! No seas que siento rico, pero te digas que quieres robar No seas que siento rico, pero te digas que quieres robar No seas que siento rico, pero te digas que quieres robar Yo no necesito chivar, yo me voy a dejar de vivir Me acordamos de la vida, de su nombre es el suplito Para el arte del piano, yo no necesito marina Yo no necesito chivar, mucho menos periquito Me acordamos de la vida, de su nombre es el suplito Para el arte del piano, yo no necesito marina Una cosa es ganador, otra cosa es ganador El que andar con animal, sución dará su labor Los que andamos con Cristo, siempre nos dirán mejor Cuando Jesús Cristo venga Si no has querido azotar, junto con tus animales Aquí te vas a quedar, que el destino que te espera Ya va a estar, que el destino que te espera Muchos mandan con su chula, queriendo las ordenar Otros traen su pedicito, quieren enseñarlo a dar Otros se les duro en el caño, no les puse a romperla Si buscas de la misión, no les puse a romperla Si buscas de la misión, no le puse a romperla No le puse a romperla No le puse a romperla Pero por favor escuche, no me soce esta canción En la etapa del vacío, levanta tu corazón No te pido, no te apagaré En tu foco de la suerte, somos ángulos por Dios Que te llevan a la muerte, que solo estarás tomando Si te sigas con vos, no te apagaré En la etapa del vacío, en la etapa del vacío Que te llevan a la muerte, que solo estarás tomando Si te sigas con vos, no te apagaré En la etapa del vacío, en la etapa del vacío En la etapa del vacío, en la etapa del vacío Él no quiere que te pierda, sino que te agotienta Que en su corazón y ausente se despeja a los diámenes Y que no seas como el perro que a su bonito se muere ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y que no seas como el perro que a su bonito se muere ¡Ay, ay!